Por la simplicidad de la vida, la circunstancia de la mujer fuerte, heroína, valiente en su fortaleza y en sus actos. Salomón Clay se encuentra en Cochabamba, Bolivia, una ciudad metropolitana de un millón de personas. Fue fundado el 20 de agosto de 1974, un emblemático ser humano que a los 14 años perdió la vista, Nicómedes Flores Martínez. Hoy es de conocido el hogar Salomón Clay, un hombre digno, hecho a su fortaleza por esa naturaleza tan innato que la vida le dio. Se forjó a sí mismo en sus propias facultades, hecho y derecho, inspirador de la vida, artista, poeta, cantautor que toca varios instrumentos. Un ejemplo hacia la sociedad. Nicómedes Flores hoy es reconocido por Salomón Clay como un genio a seguir sus propias facultades. La dirección del Centro de Acogida Fundación Amigos de Salomón Clay otorga el presente reconocimiento al profesor Nicómedes Flores Martínez por su trayectoria, dedicación, compromiso, para con los niños y sobre todo por fortalecer el arte, la música en las niñas y niños del Centro de Acogida Salomón Clay. Conchabamba, junio de 2009. Muchísimas gracias, profesor. Esto lo va a tener un recuerdo en especial de estos pequeños niños. Lo agradecemos. Ya ha visto el resultado. Sus músicas, sus canciones, los bailes. Usted está cantando esa hermosa canción y los niños bailan. Ese es el recuerdo. Muchísimas gracias, querido profesor Nicómedes. Gracias. Muy agradecido. Queridos niños, muy buenos días. Un saludo especial a nuestra mamá Ema, a las mamás, a todos los presentes, a mi familia, a mi mami, a todos los amigos quienes están presentes. Estoy muy contento, muy feliz. Sin duda para mí esto es una fiesta, es una alegría porque el corazón se alegra. Yo en estos seis años que hemos estado viviendo, conviviendo, trabajando estos momentos tan hermosos que me he impregnado de los niños, de la entidad, del trabajo. Muy contento, muy satisfecho porque realmente se ha hecho un trabajo humano, un trabajo en el corazón, en el sentimiento. Es lo más importante, lo que necesitan nuestros niños, es ese cariño, esa enseñanza, esa educación. A ver niños, vamos a cantar el payasito feliz. Yo soy el payasito de grande nariz. ¿No escucho? Yo soy el payasito de grande nariz. Yo vivo muy contento y soy muy feliz. La, 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 soy el payasito feliz. La, 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 soy el payasito feliz. Y estamos contentos, yo quiero agradecer muy profundamente a doña Emita, a la mamá Emita, pues como autoridad, me ha dado un apoyo muy fraterno en el trabajo, como persona humana también me ha apoyado muchísimo. Estoy muy agradecido, señora Emita, a la Dios del corazón, muy de veras, como les decía, en estos seis años, en mi cerebro, en mi corazón, en mi alma, pues tengo impregnado esa vivencia, esa experiencia con ustedes. Entonces, hermosos, de acuerdo, que yo tengo desde el primer día que he trabajado con ustedes hasta hoy, yo me llevo hermosísimos, de acuerdo, me voy muy contento, muy feliz, porque sí, los corazones están felices, están felices, ¿no, niños? Sí, qué bien, niños, a las mamás, también a todos, no quiero nombrar, porque seguro me olvidaría, pero no me olvido de ninguno, me han ayudado a convivir, a trabajar, a ser llevaderos, solidarios, mil gracias, mamás, desde la cocina, limpieza, a todos, a todos, pues mil gracias, mil gracias, los llevaré siempre el corazón, a la mente, y quiero muy agradecido también a nuestro amigo Samuel Achao, un aplauso, a ver, un aplauso, a ver, para el señor Samuel Achao, sí, a nombre de la fundación, son nuestros ángeles, siempre, todos estos años, a través de él, que haga llegar mis cordiales saludos, sinceros agradecimientos a su mamita, hará un fuerte, fuerte aplauso para la mamita, fuerte aplauso, claro que sí, claro que sí, y felicitarles, pues, a nuestras profes, profes, a los profes, David, Miriam, a las profes también, quienes han sido trabajando, y bueno, de todos, a todas las mamás, nuevamente, yo estoy muy agradecido. También agradecerle a usted, querida mamá, gracias por inculcar también al profesor, con ese talento, mira, tenemos un profesor para nosotros, un profesor genio, de verdad, ha visto el resultado en los niños, gracias, muchísimas gracias, en nombre de todos los niños, personal, dirección, también en nombre de la fundación, amigos de Salomón Clay, muchísimas gracias. Gracias por tener un hermano, tan calentoso, no, este es el fruto, de verdad, muchísimas gracias a todos los familiares, a todos los que están acompañando, a sus hermanos, hermanas, muchísimas gracias, también, nuevamente, voy a pedir un fuerte, fuerte aplauso para ustedes. Bueno, mi nombre es Emma Rojas Ayala, soy la directora del Centro de Acogida Fundación Amigos de Salomón Clay, y ya, bueno, que el centro tiene una amplia trayectoria, ya cumpliendo ya 50 años de permanencia en la institución, yo estoy trabajando 35 años, soy Nicómedes Flores Martínez, un gran maestro de renombre, un profesor que nos inspira y nos inspirará mucho, nos está dejando, nos está dejando, nos ha enseñado, de verdad, y nos deja un legajo muy amplio a nosotros, siempre lo vamos a llevar en el corazón, un gran maestro, de verdad, en toda mi trayectoria, he conocido al único, como profesor Nicómedes Flores. Quiero decir que Nico es un ángel del Señor, que ha ayudado muchísimo a estos niños aquí, que están a mi alrededor, enseñándoles lo que él más sabe, la música, y es una transmisión de, no solo las notas musicales, sino es el cariño que estos niños, tanta falta les hacen. Buenos días, Salomón Clay es un hogar que acoge a más de 150 niños, desde 100 nacidos hasta los 6 años, y siento que el profesor Nicómedes es un hombre muy comprometido, muy responsable. Con el profesor Nicómedes hemos compartido la vida y también la fe, la fe en el Señor, porque él decía, no, nuestro creador, nuestro creador es el que también nos da la música. Conocer al profesor Nicómedes, que nos ha enseñado a cantar y a tocar. Pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Si el creador apagó la luz de mis ojos, es porque él sabe que la vida es mejor vivir así.